Nuestra compañera Karelin Cuevas ha salido a la calle a preguntarle a la gente si está de acuerdo, si es cónsono con lo que ha dicho el expresidente Leónel Fernández. ¿Cree usted que se debe aumentar el salario para contrarrestar los altos precios de la comida? Hacemos conexión con Karelin y veremos qué opina la gente. Karelin, adelante. Buenos días. Buenos días, así es. A raíz del incremento de los principales productos de consumo masivo y de los combustibles, así como de otros artículos, diversos sectores han planteado que para contrarrestar esta situación lo ideal sería reajustar el salario tanto en el sector público como privado. Al respecto, vamos a ver qué dice la gente en la calle. Vamos a conversar con algunos de los ciudadanos a ver qué opina al respecto. Buenos días, joven. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Usted cree que se debería ya pensar en aumentar de salario los empleados? Deberían. ¿Por qué? O porque todo está subiendo y cómo uno va a sustentar todo eso. ¿Cuánto usted cree que debería aumentar? Cinco, por ahí más o menos. ¿Usted trabaja en el sector público o privado? Privado. ¿Su nombre? André. André, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con las personas que se encuentran acá. Y van hacia su trabajo a ver qué nos dicen sobre, pues, la necesidad que plantean algunos sectores de que se aumente el salario como forma de contrarrestar, pues, el alto costo de la vida. Buenos días, joven. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Yo, André Alvarado. Mire, ¿usted cree que a raíz de los aumentos de los artículos de la primera necesidad y todo esto deberían ya reajustar el salario? Claro que sí. Es necesario porque la canasta básica es el Empire State, delante de cualquier, o sea, de cualquier sueldo normal básico. ¿Cuánto usted cree que se debería aumentar? Bueno, debe ponerse o igual que la canasta básica o casi igual que la canasta básica. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos, pues, consultando con los ciudadanos que a esta hora de la mañana, pues, se dirigen hacia sus labores. Y vamos a ver una última persona más, a ver qué nos dice al respecto sobre esta situación. Buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra? No, no, pero no está bien. Muchísimas gracias. Buenos días, candidato. Buenos días, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Silvio Rosario. Silvio, ¿usted cree que ya es momento de que se hable de un reajuste salarial, tanto a nivel público como privado? Claro que sí, ya es momento. Ya las cosas han subido mucho, la canasta familiar se ha aumentado mucho y ya lo que ganamos ya no da. Es necesario que ahora se implemente un aumento, un reajuste salarial. ¿En cuánto usted cree que se debe aumentar? Bueno, mínimo 20 mil pesos, la canasta mínima. Muchísimas gracias. Esa es la situación, es la opinión de los ciudadanos. Entienden que sí ya es tiempo de que comiencen las discusiones, pues, para reajustar el salario. Y es también lo que han planteado sectores de, pues, dirigentes sindicales que han planteado que ya, pues, han pasado dos años si debe ser convocado el Comité Nacional de Salario para el sector privado, pero también sectores como el propio expresidente Leónel Fernández, pues, plantea que también el sector público debe ya, pues, realizarse un reajuste de salarios. Esa es la situación, así vuelvo con ustedes. Gracias, Karelin. Ya ustedes han visto, no escuché ni uno que dijo que no, que no le suban el salario, pero... Y es fácil. Es de entenderse a quien que le pregunten si quiere que le sube el sueldo va a decir que no.